A los 22 años de edad, José Agustín escribió de perfil, una novela que revolucionó las letras mexicanas, no sólo por su temática, la de un chico que va a entrar a la prepa y mientras tanto se la vive de fiesta en fiesta, sino también por el empleo de recursos literarios nunca antes vistos. Este domingo, amigos y colegas le rindieron un homenaje en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Estaba yo en la Facultad de Filosofía y Letras, tomaba clases con Huberto Batis y Huberto me había invitado a participar en el suplemento sábado de Uno más Uno que él dirigía y me dijo, para ser la escritora que yo creo que vas a ser, tú tienes que leer una novela, tienes que leer a José Agustín de perfil y tienes que leer Se está haciendo tarde. Entendí después de leer de perfil de qué se trataba y sigo pensando que la propuesta de Agustín es básicamente una propuesta literaria. Si no está fechada en el tiempo y si las jóvenes generaciones lo siguen leyendo, no sólo es porque él, como en el retrato de Dorian Gray, se haya condenado desde su primera obra, La Tumba, a ser quien tiene la eterna juventud, el joven eterno, sino por su trabajo con el lenguaje. De perfil es el libro que me convirtió en lector. Yo creo que el lector ideal que puede tener cualquier autor es alguien que nunca ha leído un libro por gusto y de pronto a partir de ese autor descubre que la literatura es una forma del placer. Entonces, en ese sentido, me considero un lector ideal porque a mí no me gustaba la literatura y a los 15 años, gracias a De Perfil, la descubrí. Entonces, le debo no solamente el gusto por las letras, sino pues el resto de mi vida a José Agustín y sobre todo la gran revolución que trajo en el lenguaje. Un lenguaje coloquial que en cierta forma tomó del acervo rico de los mexicanos, pero él lo reinventó. O sea, no estamos ante un taquígrafo del habla, sino ante un supremo artífice que logró servirse de las voces colectivas para hacer una literatura única. Enrique Serna también participó en el homenaje a José Agustín. José Agustín nos abrió una gran avenida que después hemos, los que vinimos después hemos recorrido de distintas maneras y al mismo tiempo liberó de complejos a nuestra literatura. Aunque el público le pidió que pasara al frente a decir unas palabras, José Agustín se retiró al camerino de la sala Manuel M. Ponce a firmar algunos de los libros que sus lectores le llevaron entusiasmados. Noticias 22, Irma Gallo.